El Partido Revolucionario Institucional no enfrentará problemas para cumplir la paridad horizontal en el siguiente proceso electoral. Al menos el 51% de su militancia son mujeres, a quienes ya no se les regateará posiciones de liderazgo en el tricolor, aseguró su dirigente estatal Héctor Pizano, quien señaló que actualmente solo dos de los 62 municipios gobernados por el PRI tienen alcaldesas. No solo es darle la mitad de las candidaturas a las mujeres donde sea, no, donde sea viable que puedan llegar a accesar a ganar. Cada partido político no puede dejar como reserva los espacios para las mujeres, los espacios donde no tiene competitividad o donde no ha ganado. Es parte de esta interpretación armónica de esta reforma, que realmente se generen los espacios para que las mujeres puedan competir en un proceso electoral y acceder a esos cargos de representación, en este caso el tema de los municipios, a gobernar los municipios. El presidente del PRI Jalisco reconoció que este principio pareciera que se interpone con el derecho de los presidentes municipales a reelegirse, pero a su juicio tienen una salida diferente a los tribunales. Sería prácticamente imposible que nuestros 60 presidentes municipales se reelijan, porque tendríamos que abrir los espacios para mujeres. Es realmente la interpretación que tiene, por eso la paridad horizontal es muy importante. Realmente se da un paso, un paso concreto para que sí accedan a unas candidaturas que tengan realmente futuro o que puedan ser competitivas. En el PRI lo asumimos tal cual, por eso la iniciativa se presentó para clarificar, porque había dudas en la interpretación. Con la reforma aprobada ya no hay ninguna duda. Tendrán los partidos políticos para que les aprueben sus planillas, que presentar el 50% de mujeres y deberán ser en los espacios equitativos conforme a la competitividad, la representación, la geografía, el padrón electoral que eso represente. El dirigente priista se reunió con la Asociación de Exlegisladores para presentarles su plan de trabajo con miras a las elecciones de 2018. Informó que antes de que termine el mes de agosto deberán tener lista la estructura electoral con 40.000 militantes de todo el estado. Exhortó a acelerar el paso para anticipar la elección de candidatos al arranque del proceso electoral previsto para el 1 de septiembre. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.